Buenos días, aquí estamos. Seguimos con las informaciones a esta hora de la mañana. Doy la bienvenida a Carolina Santana. Buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? Buenos días, Edith. Muy bien. Y buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través del Telesistema Canal 11 y también a través del canal de YouTube de El Día, El Día RD. Brevemente, como saben, les recordaré las redes sociales a las que pueden escribirnos sus dudas, preguntas y comentarios durante el transcurso de estas dos horas. Arroba Uchi Lora para Don Uchi en Twitter, a pesar de que no esté con nosotros en el día de hoy, pero siempre atento al contenido del programa, naturalmente, Uchi Lora guión bajo para Don Uchi en Instagram. En el caso de Edith, es Edith guión bajo febles para Instagram y Edith febles para Twitter. Y en mi caso, Caro Santana es en ambas plataformas para el programa El Día RD en ambas plataformas también. Bien. Aprovecho para recordarles que si no se aprenden esas cuentas, no pasa nada, porque en la esquina superior izquierda de su pantalla está ese listón azul donde producción amablemente les deja de manera permanente y en pantalla el hashtag o etiqueta del programa Almohadilla Viendo El Día RD. Ponen su comentario, inquietud o pregunta, agregan el hashtag del programa o la etiqueta del programa Almohadilla Viendo El Día RD y con mucha facilidad encontramos su comentario. Es un placer y un honor hacer este trabajo para ustedes todas las mañanas. Hemos estado trabajando, de hecho conversamos aquí con los abogados de algunos de los imputados en dos procesos que en realidad son uno que se desarrollan ahora en Barahona. Como ustedes saben, se descubrió que en Barahona se produjo un tumbe de drogas por parte de agentes de la Policía Nacional. Una cosa impresionante. La persona que tiene mayor rango hasta ahora entre los señalados, son señalados 15 pero en realidad hay arrestados 11, es un capitán que cuando llegó a su audiencia se extrañó de que no estuviese un coronel. Hay suspensión del director de asuntos internos de la policía allá en Barahona porque se le va a investigar según los datos preliminares para ver si tiene porque todavía no han dicho que tenga nada que ver, pero una hija suya figura como imputada por haber sido partícipe del secuestro de un cabo. Ese secuestro fue lo que puso, digamos, en evidencia que había un problema en Barahona. En Barahona opera la dirección sur de la Policía Nacional. Quien era director de ese órgano al momento en que ocurrieron estos hechos es el actual jefe de la policía. Por eso uno se pregunta, dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que hubo un tumbe de drogas y qué hizo el que ahora es el jefe de la policía? Esa es una pregunta legítima. Desde que comenzó este caso mucha gente de Barahona comenzó a llamar aquí, por ejemplo, y decían, ah, pero ustedes no han sacado la cuenta. El general que es hoy jefe de la policía estaba depuesto en Barahona. Y efectivamente, él mismo lo ha reconocido. Inicialmente habló brevemente con el periódico El Día y le dijo que, bueno, que sí que él estuvo ahí y que él había ordenado una investigación y todo lo demás y que, bueno, como que ordenó esa investigación. No está claro realmente la actuación policial como órgano del organismo. Porque, bueno, tú siempre podrás tener a alguien que se aparta de las normas y de las reglas, pero el organismo cómo actuó. Conforme a los datos preliminares que hay, es que toda esa gente fue trasladada. O sea, ¿cuál fue el criterio que utilizó la policía para que a un grupo de policías que están señalados de dar un tumbe de drogas que tenían disputas entre ellos y que era una cosa casi pública en Barahona, hacer ese traslado? Ayer la Policía Nacional difundió un comunicado en el que explica la actuación de su jefe. Y básicamente el director general de la policía, el mayor general Eduardo Alberto Osten, dice que mientras se desempeñaba como jefe de la policía en la dirección regional sur con asiento en Barahona, solicitó, dice que por distintas vías, que al menos 14 agentes fueran investigados con relación a un tumbe de drogas y otras acciones delictivas y que estaba apoyado en informaciones que había obtenido de entero crédito. Este comunicado dice que las solicitudes de investigación tramitadas por el actual jefe de la policía, hay una en fecha 26 de agosto del 2021 que se produjo el primer reporte ante el subdirector adjunto de asuntos internos de esa institución, o sea de la policía. Dice que el 26 de agosto solicitó mediante los oficios 0687 que fueran investigados el sargento Wellington Francisco Ferreira y el cabo Jonathan Andrés Pérez por ser señalados como presuntos autores de un atraco próximo a la cabaña Placer. Esos dos agentes son dos de los cuatro señalados por el cabo Esteban Armando Félix de secuestrarlo. En fecha 2 de septiembre también pidió una segunda investigación contra 12 agentes policiales por el hecho de estar siendo señalados como presuntos autores de un tumbe de drogas, armas y vehículos. Ese mismo día, dice, comunicó mediante oficio 0739 a la pasada dirección de la institución del orden la novedad y las acciones que había encamaneado ante la subdirección adjunta de asuntos internos adscrito a esa jurisdicción. Entonces, parece que dice, bueno, que hizo lo que tenía que hacer, solicitar las investigaciones en el área de asuntos internos y luego notificar a las máximas autoridades de turno para conocimiento y fines del lugar. Lo que a mí me parece muy extraño es que no es hasta que se da el tumbe de drogas, hasta que se secuestra un cabo que el país se entera. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién obstruyó en la Policía Nacional, sea quien sea, quién obstruyó? Y pueden venir conmigo porque el general no está ahí ahora, está el ministro de Interior. ¿Quién instruyó en la Policía Nacional? O obstruyó, mejor dicho, porque él dice que instruyó, pero ¿quién obstruyó? Hubo una instrucción y una obstrucción, evidentemente. Si no es porque un grupo de policías dice, ah, no, nosotros no estamos conformes con el reparto de dinero y secuestran al cabo y el cabo se libra, que no está clara porque dicen que los rescataron. Pero en las medidas de coerción del cabo, que yo la leí, es un documento que tenemos acá, dice que él fue abandonado en un lugar, tirado, abandonado, amarrado. Probablemente si lo estaban persiguiendo hicieron eso y lo abandonaron. En ese mismo documento de medidas de coerción dice que el cabo dijo reconocer la voz de dos policías, de ahí que resulte implicados. Y entonces en ese expediente hay dos policías en activo. Una policía que es la hija del encargado de asuntos internos, que ya ustedes saben. Un ex policía que está acusado, dice ahí que fue expulsado de la policía por atraco, por robo, algo así. Un ex policía. Esas son las gentes, se queda todo entre policías. Entonces ahí había un gran desorden. La verdad, la verdad, la verdad, que hasta ahora no se sabe. O sea, no se entiende que tuviese que llegar el momento del secuestro para que la policía actuara y menos para que el país supiera. O sea, República Dominicana, de no haber sido por ese secuestro, no sabe que un grupo de agentes se constituyó en grupo para robar una droga. Nadie tenía que la droga. Los abogados de los imputados te dicen, ah, no, él no tiene nada que ver. Tú le preguntas al final de todo, no, 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 no. Pero hubo drogas realmente. Bueno, sí, eso es lo que se ha determinado, lo que se ha dicho. Otro problema es dónde fue la droga. O sea, cuánta droga es. El Ministerio Público dice que es una cantidad de droga indeterminada. Yo he visto que muchos medios publican 400 kilos, pero la verdad, la verdad, la verdad, no he visto de dónde procede el dato de los 400 kilos. Porque en la medida de coerción, que también lo leía, establece que es una cantidad indeterminada de drogas. Pero era importante, porque cuando usted lee el relato que hace el cabo secuestrado es fulano se llevó dos sacos. Berenseo se llevó un saco. Habrá que ver el tamaño del saco, pero es bastante. Y que lo vendieron. Y que hubo alguien, uno de ellos, que se decía que tenía 24 millones de pesos. La verdad también es que yo no sé cómo esos policías hacen eso gozando de un gran nivel de impunidad, pero eso es un asunto muy serio. Eso es un asunto muy relevante, incluso para ellos mismos, porque el negocio de la droga reclama. Dice que al cabo le decía que eran de parte de los dueños de la droga y que lo que es suyo respira por ellos. O sea, como que eso les perseguiría. Y bueno, y fue golpeado. Entonces, sí decir que, bueno, al menos la policía ayer daba este comunicado donde trata de establecer y de esclarecer cuál fue la actuación del jefe de la policía, pero el jefe de la policía probablemente debería ordenar algún tipo de investigación y eso que fueron lo que hicieron los órganos, porque hoy es el jefe de la policía. Es decir, si en ese momento había otro jefe de policía y no hicieron caso, él le comunicó a las autoridades de turno, él pasó casi de una vez a ser jefe de la policía. ¿Qué hizo la policía con eso? ¿Un refrito, un jugo? ¿Qué hicieron con eso? ¿Con esa información? Hasta que llegó un secuestro, no se hizo nada. Entonces, lo importante aquí es saber qué hicieron. ¿Qué hizo Asuntos Internos? Yo le mandé una carta. No, una carta puedo mandar yo, usted, que no somos nadie en eso. Pero él es el jefe de la policía. Eso tiene que decirnos. Mandamos una carta al subdirector de Asuntos Internos de la policía, quien no procedió de forma responsable. ¿La archivó, la metió en una gaveta, la quemó o la dejó en su escritorio? ¿O dio tal paso? Sí, porque el tema del envío de documentos, incluyendo una carta a nivel interno, es cuando hay que cumplir un requisito, una burocracia, pues uno dice, bueno, yo deposité los documentos, pero cuando el documento forma parte de un proceso que tiene que tener como resultado una acción institucional, entonces el documento en sí mismo no basta. Ahí, yo quisiera rescatar eso, porque aquí hay una cultura a nivel institucional que en algunos casos es válida, en la que si se pone por escrito y se manda y se hace constar, la gente entiende que se limpió a sí mismo y que bueno, si el problema sigue, por lo menos ya yo no estoy metido en el lío. Y funciona, es decir, yo creo que hay ocasiones donde lo correcto es hacer eso, pero hay otras ocasiones donde la responsabilidad de la persona en cuestión, sobre todo para resolver los temas que quedan bajo su gerencia, no se resuelven con simplemente sacarse a sí mismo mediante un comunicado de todo el lío que puede generar ese tipo de asuntos. Hay que además gerenciar la solución, porque el punto de estar en el Estado es solucionar los problemas que la gente vive y que solo desde su dependencia pueden ser resueltos. A mí no me genera ninguna, o sea, no genera confianza esa respuesta, o sea, esa es una respuesta bien, perfecto, mandaron la carta, pero ¿y qué? Usted es el jefe de la policía, usted es el director de la policía. ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue? ¿Cómo actuaron esos órganos? ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Qué ganamos nosotros con saber que se le mandó a uno, que se le mandó a otro, que eso se terminó ahí? Y también, ¿cómo actuaron esos órganos? Y si no actuaron, ¿qué sanciones se impusieron? Exacto. Porque naturalmente si hay una cosa que deja ver ese tipo de casos es la impunidad en el seno de la institución, una impunidad que parecería tener capas, niveles, primero en la irregularidad inicial que forma parte de la denuncia, luego en la irregularidad secundaria que resulta de no haber procedido, por ejemplo, disciplinariamente o no haber agotado todos los procesos que establecen las normativas internas para dar sanción a esa primera denuncia. Entonces, les decía, una segunda capa de impunidad porque tampoco hay punidad en lo que tiene que ver con cómo debió proceder esa segunda institución que velaría por sancionar el primer escenario. Y luego un tercer nivel de impunidad que es no pasa nada si el segundo nivel de, Dios mío, de mal proceder no opera. Entonces es impunidad sobre impunidad sobre impunidad que resulta en ilícitos, en problemas, en trifulcas, en vulneración de derechos, en criminalidad y luego en instituciones inoperantes y luego en una alta gerencia incapaz de resolver los problemas, ni siquiera a lo interno de su propia institución. La verdad es que si fuera cualquier oficial, digamos que un oficial que no tiene mando, que no tiene poder, puede decir, bueno, yo hice lo que tenía que hacer, yo lo tramité. A mí me dicen, bueno, mira, una carta para solicitar una cita en el programa, no sé qué, yo digo, bueno, me llegó y yo se la entregué a Uchilora, que es el director de este programa. Y ya, yo hice lo que tenía que hacer, se la entregué a Uchilora. Pero es el jefe de la policía, porque es el jefe, es el director de la policía. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué pasó? ¿Por qué no supimos antes de que había un grupo de policías que se articularon para robar una droga? ¿Por qué razón eso no se supo? ¿Por qué razón no se procedió? ¿Por qué razón fueron trasladados de sus cargos? ¿Por qué? ¿Por qué razón solo nos enteramos cuando un cabo es secuestrado? Es una cosa como compleja. La verdad, probablemente esas preguntas no reciban respuestas, pero deberían. Y yo quiero poner ahora, había una nota sobre esto, pero como ya lo hemos dicho, básicamente, y él no habló, fue básicamente ese documento que ustedes vieron ahí. Vamos a ver el proceso, o parte del proceso que anunciábamos ayer en la mañana, en la madrugada, fue el operativo mediante el cual se arrestaron a una serie de oficiales en activo y otros no, tres generales incluidos por una red de corrupción interna en los órganos armados de este país, poco habituados a la transparencia porque eso se maneja así. Yo creo que ahí hay muchas actuaciones que son parte casi de una cultura de procedimiento donde los jefes se hacen ricos a la luz de todo el mundo y todo el mundo sabe que la suma de sus salarios sin comerse una menta no alcanza para eso. Entonces, vamos a ver esta historia sobre los arrestos del día de ayer. Hay que decir que dentro de los arrestados está el hombre que relevó al que era director de seguridad, el expresidente Danilo Medina, o sea, ya son dos de la seguridad de Medina que están bajo arresto, el mayor general Cáceres que está guardando prisión y el general Viola que va a conocerse la medida de coerción. Así que nos vamos con las notas. El órgano persecutor precisó que la supuesta red integrada por tres generales, cinco coroneles y dos suboficiales, hasta el momento se les ha ocupado al menos 125 propiedades. Y es que en menos de seis meses y por segunda ocasión el expresidente Danilo Medina se queda sin su jefe de seguridad luego de que esta madrugada el órgano persecutor realizara más de 40 allanamientos, dejando como resultado el apresamiento de los generales Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista y Juan Carlos Torres Robiu, este último exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, así como los capitanes de navío Franklin Antonio Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón. Además los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Miguel Ventura Pichardo y Erasmo Roger Pérez Núñez, estos tres del Ejército de República Dominicana. También figuran los cabos Jehoanan Rodríguez Jiménez y César Félix Ramos Ovalles. Según el Ministerio Público, los detenidos están involucrados en actos de corrupción administrativa y este se desprende del caso Coral, donde otras seis personas guardan prisión preventiva, entre ellas el mayor general Adam Cáceres Silvestre. Más temprano acudieron algunos de los abogados de los detenidos, quienes criticaron el accionar del órgano persecutor en esta operación. Cuando él me llama, que la autoridad está en su casa, yo fui y le acompañé a su casa y se lo entregué al fiscal. Salieron con él, con destino desconocido y presumimos que está aquí. Venimos a darle seguimiento al apresamiento irregular. No tengo la información de lo que pasó en el PECCA en el día de ayer, porque el PECCA le dijo que fueran sin abogados, violándole su derecho constitucional de que sean asistidos por un abogado y le ejecutaron la orden de arresto en ese momento. Ya al momento de la medida, ya según vayan transcurriendo las horas, pues nosotros vamos a ver qué es lo que está solicitando el Ministerio Público y cuáles son las atribuciones penales que le están indalgando a nuestro patrocinado. Sin embargo, esta tarde noche no se han visto familiares ni abogados en este Palacio de Justicia. El Ministerio Público tiene hasta este viernes a las 10 de la noche para depositar la solicitud de medidas de coerción. El órgano persecutor precisó que pedirá prisión preventiva, además, la declaratoria del caso complejo. Por el momento es toda la información desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Retorno contigo. Bueno, muchísimas gracias por estas noticias de esta hora de la mañana. Debo decir que, por supuesto, este es un caso que estremece, que no tiene precedentes, tres generales arrestados. Desde que comenzó este caso, que arrestaron al mayor general Cáceres, que era jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina, por el tipo de procedimiento que se está juzgando. Dije que era una cultura la que se sentaba ahí. Una cultura, un modo de proceder de los órganos castrenses de República Dominicana poco habituados a la transparencia. Y digo esto porque incluso hay un escrito que se publicó alguna vez, si ustedes buscan los cables de Wikileaks, que reveló algunas conversaciones que había tenido en privado diferentes, digamos, líderes de República Dominicana. Y una de esas conversaciones era la que había sostenido el doctor Leonel Fernández, que dijo que en el ámbito militar había, bueno, como un procedimiento opaco y demás, de ganancias y demás. Pero que él entendía que el presidente que le entrara a eso ponía en riesgo hasta su propia estabilidad. Una cosa que se quedó de una cultura que venía de la dictadura, de autoritarismo y donde es mejor dejar que hagan lo que quieran y tenemos un orden dentro del desorden. Es decir, sabemos que ese desorden está, pero es un desorden organizado. Viene un oficial que sube de rango, se beneficia, hace sus negocios, se enriquece, viene el otro que no tiene, que tiene, como decía un viejo, la espalda y el pecho, solamente de bienes. Y entonces también hace lo propio, no mirar de atrás porque sigo hacia adelante. Y es como una cultura. Y de alguna manera en todos nuestros pueblos nos habituamos a ver oficiales de los órganos armados de este país que detentan, por ejemplo, bienes, tierras. ¿Cuántos campos yo no he ido que te dicen, no, esto es de un general, esto es de otro general, esto es de un coronel? Y eso no alcanza, eso no alcanza, eso no alcanza. Entonces, algunas veces con, no necesariamente robando de forma directa, beneficiándose de un articulado cuando se buscaba tierra en el CEA o se puede cometer abusos contra un grupo de campesinos y sacarlos. Y luego todo lo que tenía que ver con la compra de insumos, quien compra las botas, quien compra esto, quien distribuye, cómo se hace. También la poca posibilidad que tiene en ese régimen de cosas un oficial de baja graduación de reclamar derechos. Eso también juega un papel. O sea, si a un oficial, un teniente o una persona que está estudiando, que es abogado, dice yo voy a entrar a la Fuerza Aérea, por ejemplo, y le dicen, mira, tú vas a cobrar 100 mil pesos, pero en realidad tú cobras 60 o cobras 40 generalmente, o cobras 30 y tú devuelves para atrás. ¿Dónde va él a ir a reclamar? Se acaba su vida. Él no puede reclamar, no tiene ese ámbito de reclamo. No existe eso. Entonces, eso se habitúa. Yo pienso en todo lo que dice ese expediente. De toda la gente, algunos eran miembros de la Armada, otros no lo eran, de órganos civiles, que lo enganchan ahí y lo ponen y hay de todo. De hecho, cuando el mayor Girón da su declaración ante el tribunal, que yo entiendo que es básica y clave en este proceso de investigación que se denomina Coral, él dice, hay un asunto que es la nómina y hay otra cosa que es, y él dijo, tiene un número, no sé qué, 29, que esto es verdaderamente la gente que trabaja. Y cuando usted dirige un órgano de esto, usted dice, ¿cuál es la nómina y cuál es la que trabaja? Y usted hace ese, y ahí no hay una, no hay una relación. A mí de esto sobre todo me entristece, es triste pensar en muchos guardias de baja graduación que están en diferentes lugares y que cobran dos pesos y que su vida se vuelve eso, y que son eternamente cabos, eternamente rasos y no tienen un padrino y viven en la miseria. Y usted ve que a veces dicen, ah, que le construyeron una casa, que le hicieron, cuando hay recursos. Este es un país rico en ese sentido. Entonces, lo que hace la corrupción en todos los estamentos, incluyendo al militar, es que socava la posibilidad de desarrollo de gente que entre a, esté dentro de un órgano como este. Si usted entra a la página en internet de estos organismos, usted va a ver que la información es muy pequeña, no hay, no hay una cultura de esto. Si usted la solicita, le pueden decir que es seguridad del Estado, cómo se manejan las nóminas, eso es discrecional. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es una cosa que tiene poco precedente en la vida democrática de República Dominicana. Y esto es importante y debemos habituarnos a la democracia y a mirar y esto, los militares de hoy, los militares jóvenes de hoy tienen que aprender también, eso es la vida en democracia, es explicar, ese es un dinero público del pueblo dominicano. Bueno, no puede ser que por nómina hagan un majarete, una estructura, se convierta la gente en millonarios mientras, 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 mucha gente en este país vive en la más ayecta de las miserias y muchos militares también. Entonces, de eso se trata esto. Por eso creo que es, que es extremadamente relevante y que tengan la oportunidad de defenderse, que tengan la oportunidad de tener sus abogados, de ir, de ir a un juicio que sea justo. Nadie dice que usted tiene que culpar sumariamente, pero a mí me parece que el gran desafío no es solo para la justicia, sino para quienes están mirando lo que está pasando, para tener un compromiso con la transparencia y para tener compromiso con una sociedad más clara. Y en este país, eso está cambiando porque los jóvenes lo están pidiendo, son los jóvenes de la Plaza de la Bandera, los jóvenes que dijeron, no, nosotros no queremos ese nivel de opacidad. Es una cultura la que está sentada sobre la mesa en este caso. Pero bueno, Carolina, tenemos muchas cosas hoy. Muchas, muchos temas que queremos seguir compartiendo con ustedes, pero Edith, creo que ya debemos irnos a una pausa. No sé si quisieras comentar algún otro aspecto, pero tenemos que irnos a una pausa porque son las 7 y 3 minutos de la mañana y empieza el próximo bloque, mediante el cual estaremos entrevistando a Claudia Sofía Torres Prida, autora y fotógrafa del libro Sueños y Gloria. Un libro maravilloso que vamos a ver ahora y después también tendremos aquí a Iris Pérez. Hoy compartimos un pequeño documental sobre la huida del país de Ramfis Trujillo. Fue un día como hoy, se cumple 60 años. Me decía anoche Patricia Solano que estuvo trabajando en este proyecto que es el verdadero día de la libertad, porque se consumó todo, ya se fueron los Trujillos. Regresamos de una vez.